Muchas gracias por elegir la videoformación como método de aprendizaje y refuerzo. En esta videoexposición abordamos las oraciones subordinadas sustantivas de complemento indirecto. Las oraciones subordinadas sustantivas de complemento indirecto aparecen siempre precedidas por la preposición a y desempeñan la función de complemento indirecto del verbo principal. Son muy escasas, son muy poco frecuentes. Vamos a ver un primer ejemplo. No doy importancia a que te hayas olvidado de mi cumpleaños. La oración subordinada sustantiva que te hayas olvidado de mi cumpleaños precedida de la preposición a cumple la función de complemento indirecto. Para comprobar que estamos ante una oración sustantiva de complemento indirecto debemos tener en cuenta estos aspectos. Son oraciones que aparecen introducidas por la preposición a. Se pueden sustituir por los pronombres eso, esto, aquello o sus plurales para lo cual emplearemos los sintagmas esas cosas, estas cosas y aquellas cosas. Se pueden sustituir por los pronombres personales átonos le y les y se en el caso de que los dos primeros coincidan con lo o la en la misma oración. Aparecen introducidas por los nexos que y si, que son conjunciones, o bien sin nexo, si la oración subordinada lleva el verbo en infinitivo. Vamos a comprobar estas características en los ejemplos. No doy importancia a que te hayas olvidado de mi cumpleaños. La oración subordinada sustantiva que te hayas olvidado de mi cumpleaños está precedida por la preposición a. Se puede sustituir por el pronombre eso, no doy importancia a eso. Es sustituible por le, les, o sé. No le doy importancia. Y en este caso el nexo que la introduce es la conjunción que. No tuvo miedo a que lo acorralaran. La oración subordinada sustantiva que lo acorralaran está precedida por la preposición a. Se puede sustituir por el pronombre eso, no tuvo miedo a eso. Es sustituible por le, les, o sé. No le tuvo miedo. Y en este caso el nexo que la introduce es la conjunción que. Dedicaba mucho tiempo a organizar su trabajo. La oración subordinada sustantiva organizar su trabajo está precedida de la preposición a. Se puede sustituir por el pronombre eso, dedicaba mucho tiempo a eso. Es sustituible por le, les, o sé. Le dedicaba mucho tiempo. Y en este caso no hay nexo porque el verbo subordinado organizar está en infinitivo. No dio valor a si lo había perdido. La oración subordinada sustantiva si lo había perdido está precedida por la preposición a. Se puede sustituir por el pronombre eso, no dio valor a eso. Es sustituible por le, les, o sé. No le dio valor. Y en este caso el nexo es la conjunción sí. Por lo general en las situaciones comunicativas habituales el complemento indirecto aparece duplicado mediante el pronombre le. No le doy importancia a que te hayas olvidado de mi cumpleaños. No le tuvo miedo a que lo acorralaran. Le dedicaba mucho tiempo a organizar su trabajo. No le dio valor a si lo había perdido. Por otra parte el CI, el complemento indirecto, admite, tal y como hemos indicado, el plural mediante la utilización del pronombre les. No les doy importancia a esas cosas. No les tuvo miedo a esas cosas. Les dedica mucho tiempo a esas cosas. No les dio valor a esas cosas. Y por supuesto también puede aparecer el pronombre se cuando equivale a le. El pronombre se aparece cuando en la misma oración le coincide con lo o con la. No se la doy. No se lo tengo. Se lo dedica. Se lo dio. Al analizar este tipo de oraciones hay dos métodos posibles. Uno tradicional y otro más moderno. En el método más moderno habría que indicar que la subordinada sustantiva, incluido el nexo, está precedida por la preposición. La preposición realiza la función de enlace. La subordinada sustantiva en sí misma no lleva preposición. Ahora bien, la preposición más la subordinada sustantiva forman, en este caso, el complemento indirecto. Por lo tanto, el complemento indirecto, desde el punto de vista sintagmático, es un sintagma preposicional, formado por una preposición que funciona de enlace, a la que le sigue su término, que es la subordinada sustantiva en sí misma. Es decir, la subordinada sustantiva cumple la función de término de la preposición. Según el método tradicional, todo el sintagma constituye la subordinada sustantiva de complemento indirecto, incluida la preposición. No obstante, debemos ser conscientes de que, en sí misma, la subordinada no incluye a la preposición, sino sólo al nexo, aunque señalemos todo el sintagma como subordinada sustantiva de complemento indirecto. Y, si nos decidimos por este método de análisis, se podría matizar en este sentido tal y como lo hemos hecho en el gráfico. Es decir, habría que indicar que la subordinada sustantiva en sí misma no incluye a la preposición. En el caso de que no haya nexo, porque el verbo subordinado esté en infinitivo, también son posibles ambos métodos. Únicamente, debemos tener en cuenta que la subordinada sustantiva en sí misma no incluye a la preposición. Y empieza donde está el verbo subordinado en infinitivo, incluido ese mismo verbo subordinado. Vamos ahora a un bloque de ejercicios en los que se deberá contestar a estas preguntas. ¿Cuál es el nexo? ¿Cuál es la oración subordinada sustantiva? ¿Cuál es el resultado después de sustituir la sustantiva por el pronombre eso y por los pronombres le, les o sé? No dio ninguna importancia a que no la avisaran para la reunión. Dedica mucho tiempo a leer. No concede ningún valor a que tenga unas décimas de fiebre. Tenía miedo a que la policía lo investigara. Solo dos de estos enunciados que vamos a decir a continuación contienen oraciones subordinadas sustantivas de complemento indirecto. ¿Cuáles son esos enunciados? Quiero que vengas enseguida. ¿Me estás diciendo que no te gusto? No des importancia a que no te haya llamado. Me han dicho que me parezco a Sharon Stone. Necesita saber si la han elegido. Dedica muy poco tiempo a hacer los deberes. No dio ninguna importancia a que no la avisaran para la reunión. El nexo es la conjunción que. La oración subordinada sustantiva es que no la avisaran para la reunión, precedida por la preposición a. Si sustituimos a la subordinada por los pronombres le, les o se, el resultado sería este. No dio ninguna importancia a eso. No le dio ninguna importancia. No se la dio. Dedica mucho tiempo a leer. En este caso no hay nexo, porque el verbo subordinado está en infinitivo y es leer. La oración subordinada sustantiva es leer, precedida por la preposición a. Si sustituimos a la subordinada por los pronombres le, les o se, el resultado sería este. Dedica mucho tiempo a eso. Le dedica mucho tiempo. Se lo dedica. No concede ningún valor a que tenga unas décimas de fiebre. El nexo es la conjunción que. La oración subordinada sustantiva es que tenga unas décimas de fiebre, precedida por la preposición a. Si sustituimos a la subordinada por los pronombres le, les o se, el resultado sería este. No concede ningún valor a eso. No le concede ningún valor. No se lo concede. Tenía miedo a que la policía lo investigara. El nexo es la conjunción que. La oración subordinada sustantiva es que la policía lo investigara, precedida por la preposición a. Si sustituimos a la subordinada por los pronombres le, les o se, el resultado sería este. Tenía miedo a eso. Le tenía miedo. Se lo tenía. Solo dos de estos enunciados contienen oraciones subordinadas sustantivas de CI. ¿Cuáles son? Las únicas oraciones que contienen subordinadas sustantivas de complemento indirecto son la C, no des importancia a que no te haya llamado, no des importancia a eso, no le des importancia, no se la des. Y la F, dedica muy poco tiempo a hacer los deberes. Dedica muy poco tiempo a eso, le dedica muy poco tiempo. Las demás son todas subordinadas sustantivas de complemento directo. Y por mi parte es todo. Espero que la video exposición haya resultado de interés y de provecho. Le recuerdo al alumno que, de forma paulatina, podrá seguir encontrando en este campus virtual otras muchas video exposiciones referentes a los distintos asuntos de lengua castellana y literatura, de ESO, de bachillerato y de ciclos formativos, así como videotutoriales sobre las pruebas de BAU de las diferentes comunidades autónomas de esta misma materia. Muchas gracias y, si así lo desea, hasta una nueva cita.